Ponemos rumbo al sur de Ciudad de México. Neu Alcayot es un barrio muy humilde de la periferia. ¿La arena de los luchadores dónde es? Ah, la primera esquina de aquí. Gracias. Allí, sin la máscara, nos espera el oriental. ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? Echándole ganas. Un luchador exitoso que lleva 25 años dentro de la lucha libre mexicana y que ha creado una arena de lucha clandestina para poder salir adelante. El ring pasa totalmente desapercibido para los ojos de cualquier persona, pero dentro encontramos un enorme cuadrilátero. ¿Qué tal de nuevo? ¿Cómo está? Ahí está, es el hombre que buscamos. Junto a él, el hijo del santo y huracán Ramírez Jr., otros reconocidos luchadores. El primero que sube aquí al ring tiene que probar parte de la lucha libre. Tú me preguntaste en la tarde que la lucha libre es la verdad. No hay cómo la sientas. En primera persona descubrimos que la lucha libre no es un teatro. Los luchadores se juegan la vida y lo sentimos en primera persona. Jóvenes de la zona acuden aquí para buscarse un futuro. Pues antes yo, perdón por la prueba, yo robaba, ¿no? Y ahora pues me acercé a la lucha libre, eso es una segunda familia y te hacían buenos modales, a respetarla y una disciplina. Yo no sé si soy muy educado, soy de barrios distintos, soy de barrio bajo. Yo no tengo familia, pero sí creo, bueno, soy de la idea de que con esto se nace. Estamos muy expuestos a probar drogas, el alcohol. Suéñan con ser auténticos luchadores, pero ¿saben realmente lo que les espera? El Oriental es uno de los pocos luchadores que no se ha jubilado, pero que ha creado junto a su familia este ring pensando en un futuro incierto. ¿Tú naciste en un barrio un poco más? Yo vengo en un barrio duro, en Cerrocollo, donde hay lodo, tierra, delincuencia, vicios, y yo creo que lo poco mucho que he ganado en la lucha es de administrado, sí tengo algunas bases, tengo algunas cosas, que el día de mañana, pues como quiera, pues ya tengo desde qué vivir, ¿no? Y ahí en la arena damos clases de lucha libre, hacemos funciones de lucha libre. Cuidamos lo que nos ha costado, porque nosotros venimos de abajo. Yo tengo recuerdos de cuando era niño de que, pues yo veía tortas frescos, y el hecho de de repente salir a un lugar y luchar, y que la gente pues me vea como un superhéroe, ¿no? Y pues eso me llenó. Diferente, cada matrimonio es diferente. Y yo le dije, hija, tú decide. Que no decida los medios, que no decigan los seguidores, que no decida la familia, ni la religión.